Me llamo Fernando Cabrera Usted es el abogado, está en el cartel, sí Políticamente incorrecto ¿Por qué? Y hago la voz a Chris Griffin, el padre de familia Sí ¿Cuándo nos vas a dar un papelito? ¿Crees que puedes llevarme? Seguro, pero ese no es tu problema Vale Cualquier excusa es buena para cambiar de coche Llame a Telecrédito de Caja Canarias Me gusta su anuncio ¿Qué le ha pasado en la cara? Estaba jugando dos partidas y hasta aquí puedo leer Muy bien Te llamo con el próximo objetivo Aún no le desea un buen día